¡Unidos como hermanos! ¡Dugna, Fuitrón, Jaime Ponce! ¡Y la única! ¡Soledad! ¡Soledad Palacios! ¡Por siempre y para siempre! ¡Marletis, Producciones, Sabor para Vino! He caminado siempre en tinieblas Por un camino lleno de espinas Mi alma herida, mis ojos tris Dime Dios mío, ¿cuál es mi culpa? He caminado siempre en tinieblas Por un camino lleno de espinas Mi alma herida, mis ojos tristes Dime Dios mío, ¿cuál es mi culpa? Quisiera encontrar Quisiera encontrar Al final del túnel de lo limpido La claridad de la vida Soledad Que está acabando Que está acabando mi existencia Tiempo inclinado en tinieblas Tiempo inclemente La lágrada de la vida ¡Vamos, Douglas! ¡Hala! ¡Qué baila soledad! ¡Qué emocion de soledad! ¡¿Qué suspensión de soledad! ¡Qué semburos acuden a soledad! ¡Así! 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 ¿Dónde está mi jantarita de Guayapampa? ¡Madreca! ¡Vladimir Mendoza! ¡Y Homero Mendoza! ¡Gosta! ¡Gosta! ¡Morriendo la cintura! ¡Mi tocayo Jaime Estorano! ¡Por Cajacay! ¡Toda la vida! ¡Pero qué bonito! ¡Se baila, se goza, se goza, se baila! ¡Jarada para vida! ¡Qué cantonazo! ¡Que siga, que siga, que siga! ¡Que siga el vacío! ¡No tenemos por qué parar! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Y ahora de la vida! ¡Vamos de lavación! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.